Voy en la calle de Vallarta, aquí en Acapulco, Guerrero. Quiero comprar un perchero y está al mercado de artesanías. Pero por aquí llego. Ya pasé donde hay mucha gente, ahí no pude grabar. De lo que sea. Aquí ya es el mercado de las flores. Bueno, ahorita lo van a ver. Me gusta mucho pasar por donde están las flores, cuáles son ricos. Bueno, se pusieron los jayquins. Muy sonriente, todos. Allá hay más flores. Bueno, se pusieron los jayquins. Fíjense, qué curioso que es. Cuando ando caminando en la Ciudad de México no me canso. Digo, me canso mucho, pero cuando ando aquí no me canso tanto. Y eso que aquí hace mucho calor. No sé en qué consista. No sé en qué종 Miren que hermosas flores Aquí hay más Por aquí se llega También al mercado de las Artesanías Por ahí está el Centro de Salud De Vallarta Y ya estamos en la fruta Luego conviene Sí subir hasta acá arriba Porque sale un poco más barata la fruta Allá abajo la más cara Aquí es donde la otra vez les grabé Para abajo Hice un chicle ¿Pueden ver? Ya Se derrite con el calor Ya vamos a entrar al mercado de las artesanías Aquí viene toda la belleza que hay Vamos a buscar mi peluchero Los sombreros Las escobas Las cucharas Los carritos Las poquitas Carritos chiquititos para el tequila Las noche buenas Las piñatas Recuerden que ya estamos en diciembre Y a lo mejor aquí veo a mi peluchero Hay tapetes de palma Acá está la señora Con permiso ¿Cómo salen estas? No, no hay ¿Cuántos metros vives? De los sombreros Aquí hay arbolitos para el nacimiento No veo mi peluchero A ver Vamos a ver Vamos a ver De aquel lado Hay que hacer Estaciones No, aquí son ollas Si hay canastitas Miren lámparas No, ando buscando un perchero Gracias Oiga, disculpe ¿Tiene percheros? ¿Percheros? Ay, aquí lo tengo ¿En cuánto está? ¿2.50? Sí Ok Le voy a decir que ese no tenía uno más chico Pero ese está bien ¿Este cuántos coditos trae? Trae seis ¿Seis? ¿Cuál? ¿Y no tiene otro de otra forma? Bueno, ese está bonito Pero ahora no tiene otro Bueno, los dejo Porque voy a comprar mi perchero Chao